¿Platicarte un poquito, Mada? ¿Puedo seguir hablando? Sí, tú hablan... Sí, porque te está grabando aquí. Fíjate, ahora que estás comentando eso, creo que algo así... Bueno, tengo un amigo con el que he estado platicando y él me preguntaba, oye, Mada, ¿y a ti qué música te gusta? ¿Qué vas a hacer tú, no? Después de todo lo que has estudiado, que has escuchado, que has trabajado, ¿qué es lo que a ti te gusta? Te apasiona, ¿no? Te apasiona. Y yo le dije, es que realmente nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho porque, pues, sí, sí, justamente eso que dices, falta a veces el reunirse, ¿no? Y es alguna actividad que sí o no, aquí, Miguel, hemos... Que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos eso? No por dinero, no por trabajo, ¿no? Sino yo lo pude experimentar y yo le doy gracias a Dios por los compañeros que tuve en la escuela, por la gente que conocí en Ciudad de México, que decían, oye, vamos a hacer la jam, ¿no? Vamos a improvisar. Y, pues, eso de juntarse y en ningún momento que a ver cuánto hay porque, desgraciadamente, aquí hacemos música o al menos aquí en Oaxaca es como que... Pero es para ir al hueso, ¿no? ¿Para qué hay que sacar eso? Que me gusta, está chido. Pero, ah, pues, vamos a ir y lo vamos a tocar ahí en la chamba, ¿no? Sí, sí. Pero eso de que digas, oye, hay que darnos ese tiempo para, pues, vernos y ensayar, no sé, sí, una rola de alguien, ¿no? Pero que te gusta y que la disfrutes y que nos corrijamos y sin esperar que se va a ir a presentar a un lugar donde nos van a pagar, pues. Sí, sí. Y eso que estás diciendo, ¿no? Que el que se pierde totalmente cuando se graba una música, yo creo que sí. Yo creo que totalmente. Porque al menos, al menos, a mí me gusta el estar en la música o el hacer música o cantar también por el ambiente, por estar con mis compañeros, ¿no? Que digo, también de repente ya entra un ambiente muy tóxico ahí, pero el ambiente, digo, de hacer la música es algo muy bonito y yo creo que si ahorita quitamos un poquito el chip de, bueno, esta vez no hay que hacerlo por dinero, sino reunirnos para hacer música y compartir y, no sé, siento que para mí eso es un sueño y eso, ahí es donde yo voy a disfrutar la música y no vendiéndola, la verdad. Bueno, sí, me encantaría también ganar dinero de eso, ¿no? No, pero sí. Pero primero que llene eso, ¿no? Esa parte de... Y a mí, al menos, a mí me gustaba mucho sentarme y aprender de mis compañeros a la hora de improvisar y perder ese miedo y al inicio me acuerdo los primeros días a mí me daba pena porque yo nunca lo había hecho, ¿no? Que te sentaras a improvisar y no, improvisa, mira, a ver, agarra esta escala y haz lo que tú quieras con ella y yo con pena y ya después de dos, tres días, no manches, era algo muy bonito. No, el ya perder el miedo, ya, y como que ya viene ese día y que empieza la pandemia. No, y me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo también. ¿Te das cuenta que ahí es la... No es la música, sino es lo que la música trae, tiene, que explota la música. No es el sonido, ¿eh? No es como suena, que si la calidad, que si vamos a cobrar, es el estado mental en el que te mete a ti, a tu gente y todo. Y yo tengo una anécdota de eso. Fíjate que mi papá es una persona que, pues, trabaja y se estresa y él es músico, ¿no? Entonces va a un evento y se estresa y canta y no sé qué. Y sí, pues, el dinero y la chamba, ¿no? Pero a veces en la casa se le ocurre agarrar su teclado y se pone a cantar. O en las fiestas. Sí, sí, sí. Y agarra el teclado. Y dijeras tú, no hay un peso para él. Pero yo, mira, ha llegado a cantar así trece horas. Y no para, porque la gente misma le aplaude, se nutre. Y otra. Y te juro que se le olvidan sus problemas, su estrés, todo aquello que pueda tener. Entonces dices, a ver, ahí es una de esas cosas a las que nos enfrentamos como Teodoro Adorno. Ese valor lo tiene la música en vivo, no la música grabada. Si tú vas a una fiesta y le pones play a esa cosa, difícilmente reúnes esta cosa espiritual en el que la gente te aplaude y yo, ahora voy a cantar yo, ya está con sus pies. Que se suba, que se suba, ay, voy a cantar y no sé qué. Y se arma un ambiente, pues, humano, humano, que ya no tiene que ver con estas tecnologías, sino con que estás tocando y estamos cantando y echando relajo. Y la música da pie a eso. No es que sea eso, ojo, no es eso, da pie a eso. Pero si quitas el componente humano, pues ya difícilmente lo logras, pues. Digo, con el karaoke un poquito, pero incluso el karaoke depende de que estén en un ambiente y que quieran subirse, pero aún ahí está el componente. Sí, no, como que alguien te acompañe, ¿no? Exacto. El componente activo, pues, ¿no? Muy interesante eso que dices.